en este vídeo vamos a ver un emulador para juegos de la ps2 que ha sido lanzado recientemente y está dando muy buenos resultados el emulador se llama my ps2 lleva muy poco tiempo disponible en play store y voy a mostrar qué tal se mueven los juegos con los procesadores exynos mediatek o snapdragon voy a empezar por la configuración inicial que es bastante fácil y es que con este emulador no necesitamos cargar la bios como ocurría en aether sx2 vamos a este símbolo de la carpeta y aquí aparecen muchos símbolos y opciones para crear un servidor ftp yo no voy a usar el servidor ftp voy a ir a la carpeta game que ha creado el emulador y aquí pulso en el símbolo de la carpeta con una flecha hacia arriba pulso en seleccionar archivo y me dirijo donde tengo el juego de la ps2 voy a seleccionar el juego resident evil 4 fijaos ahora lo que hace el emulador está copiando el juego de una carpeta a otra esto lo podemos ver con el explorador mt manager que te permite entrar en la carpeta android data del emulador y vemos que ahora tengo dos archivos iso con el mismo juego resident evil 4 con este explorador de archivos mt manager si no tienes espacio para duplicar los juegos puedes directamente moverlos a la carpeta game tenéis varios métodos en el canal para acceder sin limitaciones a las carpetas data y obv que siempre viene bien para tener un control total sobre lo que hay en estas carpetas así quedaría los juegos con las miniaturas de las portadas las opciones principales que da este emulador serían estirar la pantalla para adaptar el formato de pantalla de los juegos de hace 20 años a las pantallas de los teléfonos actuales podemos colocar un contador de fotogramas por segundo y elegir entre varios tipos de controladores virtuales pre asignados en este juego las teclas l1 y r1 son muy importantes para manejar la pistola o el cuchillo desde aquí guardamos la partida para más adelante cargar el juego en ese mismo punto luego pulsando esta tecla tenemos más opciones para aumentar la resolución del juego se verá mucho mejor pero evidentemente si tu teléfono no es capaz de mover el juego con fluidez aumentar la resolución empeorará el rendimiento aquí en este ajuste si ponemos al máximo en la emulación podemos ver que este poco x3 pro con snapdragon tiene potencia de sobra para mover este juego puedes usar un gamepad físico que reconoce las levas y las teclas al momento y juegas mucho más cómodo que con las teclas virtuales en pantalla no es todo color de rosa con este emulador y es que en estas fases iniciales del emulador que fue lanzado hace un mes en dispositivos con procesador mediatek no es capaz de mostrar las texturas de los juegos los personajes se ven extraños o incluso puede que ni siquiera se vean como el caso de god of war que solamente se ve parte de la espada este es el samsung s24 en la versión con procesador exynos que tiene potencia de sobra para mover el juego pero en este juego concretamente se ve mal si quiero hacer desaparecer el color verde tengo que aumentar la resolución hasta 2160p con esa resolución el juego ya no va tan fluido y este tipo de problemas supongo se irán solucionando con el tiempo si tienes algún juego que no se mueve con fluidez puedes probar a cambiar los valores de saltar ciclos y ponerlo en el 2 o el 3 que mejoran en algunos juegos no en todos la emulación espero que dure mucho tiempo el desarrollo de este emulador que de momento aún está un poco verde en cuanto a compatibilidad con algunos dispositivos pero que ya en este inicio va bastante bien me despido hasta el proximo video